Brian Arregui se abrió camino en la vida de golpe en golpe, a los 8 años perdió a su padre, a los 9 empezó a boxear, a los 17 tuvo una hija y a los 18 aspira al oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Arregui, un super welter de 69 kilos, fue nombrado el capitán de los pitbulls, el joven equipo argentino de boxeo. No soy estilista, yo soy más posador de ir al choque, del también que te doy, porque me gusta ese boxeo, pero también sé boxear, pero más me caracteriza el ir para adelante. Arregui lleva tatuado el rostro de su padre Raúl, quien era un obrero agrícola en la ciudad de Villaguay, su humilde cuna en la frontera norte de la Pampa Húmeda. Como el menor de cuatro hermanos, para él la familia es sagrada. Me acuerdo cosas de él, pero muy pocas, porque recién empezaba a vivir a esa edad, y ya te aprendes a acordar. Bueno, la verdad que fue el golpe más duro de mi vida. Arregui también se inspira en su propia hija Brianna, de un año y dos meses. El joven pugilista envía la mitad del dinero que obtiene de sus becas a Villaguay para construirse una casa. Creo que Brian es un chico adulto, le llamo yo, porque es una persona muy responsable, muy dedicada, que tiene muy claros los objetivos y creo que se va a consagrar en esta competencia. Arregui se declara fanático del único campeón mundial que le queda a Argentina, Brian Castaño, así como del mexicano Saúl Canelo Álvarez. Para este adolescente la vida es como el deporte, el que quiere crecer tiene que aguantar los golpes más duros.